Es precioso narra Es precioso narra Que linda es mi guajira Que linda está la mañana Y ya resplandece el sol Y que lindo se refleja En los lagos su fulgor Para mi tierra preciosa Es precioso narra Cantaré a trinar las aves Y cuando caiga el rocío A ti me espera El amor mío guajira Linda guajira Que linda es mi guajira Linda guajira Que linda es mi guajira Es precioso narra Testigo es el firmamento Que un día me vio nacer En una chocita humilde Tan bella como un vejero Soy guajira Como un día adentro Por eso me inspiro yo Cantando linda guajira Con el alma y corazón Marí delén Linda guajira Que linda es mi guajira Empuja Linda guajira Tu linda es mi guajira Tu linda es mi guajira Es precioso narra Lo que te trae es la grosura Y dices Espacio sonar Espacio sonar Espacio sonar Lo que te trae es mi guajira Linda guajira Y dices Que linda es mi guajira Es precioso narra Es precioso narra La de tumba y bongón Para la gente gozona Que bailan y rico son Te despido mis oyentes Con esta dulce canción Para mi hermosa Colombia Me canta el negro sabor Como un día adentro Linda guajira Que linda es mi guajira Espacio sonar Linda guajira Que linda es mi guajira A mañana Linda guajira Como un día adentro Que linda es mi guajira Na 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 Linda Guadirán Espacio Sonoro